El incendio comenzó en el segundo piso de esta casa ubicada en la población Los Canelos de Cañete. Violentas llamas salían por la ventana. Había desesperación, pues se temía que el incendio se propagara a casas vecinas. Yo desperté, me decía que despertó, se estaba terminando reciente trabajar en la panadería y trabajé toda la noche y me pillo con el pastelito. Pero menos más, gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros. Yo con un extintor de la panadería lo saqué y empecé a echarle por la ventana y llegaron mis cuñados y llegaron los bomberos. La rápida acción de bomberos fue vital para controlar a tiempo el avance del fuego. La vivienda fue consumida casi en su totalidad. No hubo tiempo de hacer nada. Como saldo, una casa destruida y dos con daños parciales. Carabineros informó de dos personas lesionadas, una menor de 6 años y un adulto. Sí, en el momento son tres casas de desinestado. Tenemos dos personas lesionadas, una menor de 6 años que tiene un pequeño corte en el cuello y un golpe en la cabeza. Están siendo volados en el hospital y un señor que tiene un corte en una mano en los dedos. Los dos son lesionados leves. En la casa vivían ocho personas, cuatro de ellos menores de edad. Hoy quedaron con los brazos cruzados. Vamos a entregar una ayuda en que es reconstruir parte de la vivienda. Ya en esta ocasión se vieron damnificadas a ocho personas, cuatro niños, cuatro adultos, donde estamos apoyando con ropa de cama, con alimentos útiles y también estamos pidiendo colaboración a la red de apoyo con el tema de vestuario porque perdieron gran parte de sus enseres domésticos. El fuego comenzó en el segundo piso. El cañón de una estufa sin las protecciones necesarias habría provocado el incendio. Bueno, en principio con la investigación del incendio sería producto de la estufa de combustión lenta, el cual no tenía la protección hasta la altura correspondiente. Se pone que debe tener fío de vidrio todo el pedazo donde está la construcción, pero no cumplía con eso. El llamado es a prevenir este tipo de tragedias. El invierno recién comienza. El invierno recién comienza.